Hola chicos y chicas, bienvenidos a La Comprita con David Esta semana hemos hecho compra conjunta, hemos ido Rocío y yo, hemos ido los dos Ayer fui yo a Carrefour, compré agua, os enseño el ticket, vale Son 6 euros, no sé si es que hubo un error de etiquetado o... O error de... en la caja o qué, pero en el estante ponía 50 céntimos la botella Y en caja me cobraban a 52, se lo dije a la cajera y me regularon el precio Porque claro, como me fijo en todo, pues me querían cobrar 6,24 y al final fueron 6 euros Compré dos packs de agua, ya los conocéis, os los enseño, son dos packs de 6 unidades de botellas de 2 litros Y sé, si he estado a oferta, compro 6, si no he estado a oferta, compro 2 y eso hice, compré 2 O sea, tenemos 6 por aquí y aquí tenemos el ticket del Lidl Es largo, como podéis ver, 45,17, hemos comprado un montón de cosas, yo esperaba que subiera más Y más yendo con Rocío, esperaba que subiera más Pero... qué tonto Pero... no, ha estado muy bien, la verdad, ha estado muy bien Compra, compra de sostenibilidad Compra de sostenibilidad A ver, vamos allá Un pimiento rojo, un pimiento rojo, 242 gramos a 1,99, 48 céntimos ¡No doy! ¡Que lo tiro! ¡Que lo rompo! Hace muchísimo calor, como podéis ver, estoy sudorando Vamos allá Pimiento italiano 3 pimientos 218 gramos a 1,79, 39 céntimos He comprado, esto es un capricho Se me acaba de abrir Bueno, mejor, así os lo puedo enseñar Es un capricho, es un tomate que se llama corazón de buey Y estos los planta mi suegro, estos para la ensalada están súper buenos Supongo que en dos o tres semanas dejaré de comprar tomates Y empezaré a gorrearle a mi suegro Vale, a 2,29 euros el kilo de tomate He comprado dos tomates que son 608 gramos En total 1,39 Está muy bueno, merece la pena, por lo menos probarlo Melón piel de sapo He comprado un melón Ahora, en verano como muchísimo melón, me gusta mucho A 1,952 A 79 céntimos el kilo Estaba de oferta Está muy bien de precio Porque en Mercadona lo he visto a 99, creo 1,54 Pepinos para Ari Pepino, medio kilo de dos pepinos Medio kilo de pepino A 1,39, 70 céntimos No me barren para abajo, ¿no? Plátano canario Estaba de oferta Estaba súper barato Estaba más barato que la banana 818 gramos a 1,19 97 céntimos Muy bien de precio Vienen 1,2,3 7 plátanos Fenomenal Ya puedo comer plátano He comprado cerezas Las he visto, no ponía el precio No lo sé, a ver 2,99 Medio kilo de cerezas Pero es que las he visto y me apetecían un montón Qué palazo Intentaré que le daré y las pruebe Y si no, pues me las comeré yo Esto lo ha comprado Rocío Tiras de potón congelado Viene... ¿Cuánto viene? 450 gramos 2,39 Bueno, está bien La voy a meter al congelador Que si no se descongela El petit de Ari De plátano 1,29 1,29 Mantequilla light He comprado... Voy súper lento No sé qué me pasa No sé si es que... Te va a costar un huevo de editar Y pegar y copiar Y de todo A 1,15 Dos mantequillas A 1,15 Dos con treinta Mozzarella Hay una en la nevera Pero bueno 79 céntimos Va muy bien para las ensaladas Igual la abro hoy Porque el plan es tener en ensalada Por supuesto Jamón finas lonchas 1,29 Este me lo sé de memoria Cuatro bricks de leche entera A 61 céntimos 2,44 Dos bricks de leche desnatada A 57 céntimos 1,14 Levadura 99 céntimos Esto es para el pan Que hace Rocío Muy rico por cierto Rústico Tiene que ser esto Claro 1,29 Preparado para pan rústico Ya veremos Ya os lo contaré Caldo de pollo 39 céntimos Ultra barato Harina espesa de maíz 79 céntimos Inventos del pan de Rocío He cogido dos botecitos de orégano Porque no quedaba casi Orégano Vale Perfecto A 39 céntimos Pues 78 Arroz largo 69 céntimos Gracias Esto es un momento De reencuentro Había que poner aquí la música De lo que el viento se llevó O algo así Mirad lo que tengo Mirad lo que había hoy Yo no sé si es que lo han traído una semana más tarde O qué Pero estaba a tope A tope de tomate Pero en el stand de los tomates O sea No sé No sé Una locura Y he cogido Tres paquetes de tomate Por si viene la guerra Tres paquetes de tomate Tenemos A ver Rocío Pero aquí Ahora lo sabrá Claro Pero hay un montón de tomate Mañana hago espaguetis No os sufráis Mañana ya me como tres botes Tres bricks Pero Hay tomate aquí Madre mía Para hacer sopa de tomate un mes A ver Tomate A 1,49 Por 3 4,47 Estaba negada bien de precio Una locura Había que aprovechar Azúcar 69 céntimos Un kilo de azúcar Cimiento del piquillo Entero 89 céntimos Mejillón en escabeche ¿Dónde está? 1,19 Aceitunas 75 céntimos 30% menos de sal Bolsa de chetos Esto Estaba llena Pero ahora ya no Ari corría y saltaba Por el Lidl Hasta que ha llegado un momento Que Que había que pararlo Eso Y nada Pues no los hemos comido Entre los tres No La niña ha sido en realidad La que menos ha comido 1,01 Pelotazos Muy ricos Barritas de pipas Rosquilletas Rosquilletas de pipas 1,19 Vale Hemos comprado Un paquete De galletas A 99 céntimos Viven 4 99 céntimos Lejía Lejía con detergente 59 céntimos Cosas que normalmente No compramos Gel de afeitar A veces compro espuma Pero me gusta más el gel La espuma Bueno Probaremos el gel esta vez 1,55 Es un poco más caro Pero tampoco se va de mucho Fillos dentales Esto tampoco lo compramos habitualmente 1,99 99 céntimos Ultra barato Yo creo que a él Me parecía que era más caro No Limpiador bucal No Limpiador antical Uuuu Toma falsa Ahora locura Madre mía Me voy a liar Corta y pega No Me la voy a liar Ya está Enjuague bucal 1,49 Y Limpiador antical Ha sido un error de lectura Le puede pasar a cualquiera 99 céntimos Limpiador antical Y luego me falta algo Que pone coco Y no sé lo que es Coco ¿Qué coco? Si no llevan un A de coco Coco 2,15 Yo creo que se han equivocado Nos han colado un coco Si no llevamos nada de coco Me miran que la va hasta el fondo Esto, calla Coco Madre Coco Pone solo coco Ah no Gel a afeitar fresco coco Necesito dormir 2,15 Palaco Coco Toma Bueno mega ahorro pues Es muy grande Las cosas como son Pero vamos Madre mía Esto es que me hace 200 me juega más pasadas Porque claro Me da el ticket Y Sin estudiar ni nada Preséntate al examen En total todo Dos bolsas 20 céntimos Dos bolsas de esas grandes Porque no íbamos sin bolsas A lo loco En total todo 45,17 Más los 6 euros Del agua 51,17 Está super bien La verdad Estoy muy contento Y nada Eso es todo Voy a por la hoja de saludos Un segundo Tengo que decir Que hay dos personas Que me han comentado Que no las he saludado Y están saludadas De hace 3 vídeos Por lo menos Son Emogue1 Y Lucía Yesa Volver atrás Mirarme Están ahí Estáis ahí saludadas De todas maneras Daros por saludadas Lucía Yesa Y Emogue1 Os vuelvo a saludar Y Los que me habéis pedido saludos Esta semana Son Mariana y Martín De Uruguay Saludos Gabriela y Oscar De Buenos Aires Estos secciones Saludos internacional Patri Bravo Y su bebé La vida de mis animales Perros y Agapornis Que ojo con el nombre Dunita 25 Josune Pérez Silvia Gómez Celia 85 Que aunque seas del Madrid Yo te saludo igual Y yo sea del Barça Para esto no hay rivalidades Ana Sánchez Y su hijo Darío Elvira Gar Amanda Cebollero María Pinedo Y su hijo Tiago Y Esther Sánchez Sé Soy consciente De que me dejo gente Porque me ha parecido verlo Lo que pasa Que me ha pillado Arriba y abajo En el Sé que hay Creo que hay una persona Que comentó hace poco Y quería que le saludara De todas maneras La 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 plazo Para el próximo vídeo En el próximo vídeo Las personas que no haya dicho Y hayáis posteado en este vídeo Los saludaré Muchísimas gracias a todos Y Espero que os haya gustado Las compitas esta semana Ha habido un poco de todo Locura Y De todo Y ya me despido Hasta luego Adiós 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 Adiós